Los agentes identificados como Melvin Antonio Vázquez Mateo, Emerson Gudiel Alonso y José Lino Velázquez Ortiz fueron copados luego de haber disparado en repetidas ocasiones con las armas de su equipo cuando se encontraban bajo efecto de licor, por lo que los vecinos de la colonia Colina de Santa Lucía los coparon y ante la intervención del gobernador Luis Molina, los entregaron a los mandos superiores para que los consignaran. Pues la verdad que es algo lamentable, yo tuve conocimiento de que acá en una colonia Esquipula pues tenían retenido a tres compañeros nuestros, quienes bajo efecto de licor, al parecer habían hecho disparos y efectivamente venimos al lugar juntamente con la inspectoría general para verificar esa información y efectivamente pues sí los tenían retenidos y se les ve pues a simple vista que andan bajo efecto de licor. Desde el municipio de Esquipulas, con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor, reporta Edwin Paxtor, para Prensa Libre Hoy.